¡Suscríbete al canal! 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 En ese momento, un aquelarre quizás o algo parecido, no sé exactamente cómo definirlo. Pero nosotros decíamos, son brujas. Y yo sentí mucho miedo en ese momento. Les pedí a mis amigos que sin hacer ruidos que nos fuéramos, que salgamos de allí. Vamos, 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 porque no nos vieron, no hagamos ruido por mis amigos. Ellos querían mirar, querían quedarse a ver. Estábamos escondidos entre los pastos. Cuando de repente y después de que pasaron unos cinco minutos, no más de eso, vimos como un pájaro muy grande que se paró sobre el árbol donde estaban esas personas. Un ave que volaba muy pesada, por eso digo un pájaro grande, ¿no? Que volaba pesadamente hasta posarse arriba de ese árbol. Y el movimiento era muy claro porque era un ave grande, ¿no? O lo que fuera. De inmediato comenzaron como a alabar. Decíamos nosotros levantando la voz como si fuera que estaban en una oración o algo por el estilo. Como si fuera un lamento. No sabría exactamente cómo definirlo, ¿no? Y luego podíamos escuchar como que lloraban, ¿sí? Lamentos. Y de pronto fue como si todo el árbol, o gran parte de él, no todo el árbol porque era muy grande, se iluminara, ¿no? Por la luz de la fogata. Aquel pájaro, ave, lo que fuera, que hasta ese momento no sabíamos si era extraño, bajó al piso. Yo estaba casi congelado, inmóvil. No quería hacer ningún movimiento. Y miraba solamente por momentos porque la verdad es que estaba con mucho miedo. Bueno, cuando estaba lo que fuera, bajó al piso, caminaba como una persona. Yo sentí tanto miedo que me di vuelta para no mirar. Y me quedé sentado, de espaldas, agachado. Y en cuestión de segundos me di cuenta que detrás de nosotros, mis amigos no lo habían visto porque ellos estaban mirando hacia donde estaba la fogata. Había un perro echado. Pero el perro, que era muy grande, estaba con las orejas paradas, como si estuviera alerta el animal, mirando hacia donde estábamos nosotros. Como si estuviera completamente alerta de nuestros movimientos. Y sentí un frío que me corrió por todo el cuerpo. Mucho miedo. Casi que no pude hablar por unos segundos. Cuando yo les mostré a mis amigos, es decir, cuando pude tocarle el brazo a uno de los chicos sin hablar, y luego le dije, mira, 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 se dieron vuelta. Cuando pudieron ver a aquel perro, que estaba detrás de nosotros, comenzó como a ladrar. Pero su ladrido era muy fuerte. Nosotros nos escondimos para que no nos vieran, pero aquel animal se paró y nosotros vimos un animal inmenso, como si fuera un ternero, quizás un animal grande. Y el pelo era increíble porque del color azabache profundo que tenía, brillaba en la noche, igual que sus ojos. Y de pronto nos cayó encima algo así como una colcha, como si nos hubieran tirado un trapo o una colcha encima y nos taparon. Y por más que intentábamos, o al menos yo no podía sacármelo de encima y no veía nada. Era como si nos hubiera envuelto la oscuridad. Y sentí mucho miedo y recuerdo también que sentí que me sofocaba, sentía mucho calor. De pronto pude ver nuevamente, y recuerdo que estábamos los cinco ahí, de frente al tronco de aquel árbol, que había iluminado mucho con la luz de la fogata, y apoyado sobre el árbol había un cajón. Un cajón de muertos. Y recuerdo que dentro había un hombre. Yo, nosotros decimos, lo describimos, y a veces hasta resulta incrédulo, pero lo vimos, era un hombre que estaba completamente desnudo, pero que sus patas eran como si fueran las de una cabra. Grande. ¿Cómo poder explicarles el miedo que sentí en ese momento? Es algo que realmente, hasta el día de hoy, me hace temblar cuando lo pienso. En ese momento, cuando estábamos allí, escuché el aullido de un perro muy cerca nuestro, cuando me di vuelta, estaba ese animal ahí, como vigilante, mirándonos. era horrible. Tenía el hocico como lleno de sangre, y sus patas delanteras eran como los brazos de una persona, un animal deforme. No había, o no habría manera de describirlo exactamente. Estábamos tan paralizados por el miedo, que yo no atinaba a moverme. Pensaba en algún momento en correr, pero no podía hacerlo. fue cuando escuché un ruido muy fuerte y un galope, y vi como esas apariciones se fumaban en la oscuridad como si fueran sombras, ¿no? salvo por el tronco del árbol, que seguía muy iluminado por esta fogata. Y fue cuando nosotros aprovechamos para pararnos, y entonces vimos un hombre que tenía una túnica, como muy vieja. Algo así como si se tratara de un trapo o una alpillera, que lo cubría, y estaba sobre un caballo gris con blanco, eso lo recuerdo muy bien. Este señor, al que nosotros nunca habíamos visto, es decir, no era de la zona, nos habló y nos dijo que saliéramos de ese campo, rezando el Ave María. Salgan de acá, vayan por acá, pero mientras salen, vayan rezando el Ave María, hasta que estuviéramos fuera. Y luego se dio vuelta y se fue al galope. Nosotros miramos para todos lados, en ese momento estábamos solos, mientras los veíamos alejarse, y comenzamos a caminar, con un miedo incomparable. Tanto que íbamos como agarrándonos de los brazos, ninguno quería quedar detrás, nos comenzamos a apurar, por momentos corrimos, hasta que en un momento, siempre rezando, escuchamos detrás nuestro risas, y luego un gruñido muy fuerte. Cuando logramos pasar el alambre del cerco, salimos al camino, yo miré, y estaba allí la figura, otra vez esas cuatro personas, muy cerca del árbol, al tiempo que nos enteramos, que una de las dueñas de aquellas tierras, era curandera. Nosotros salimos del camino, comenzamos a correr, a alejarnos, incluso estando en el camino, seguíamos rezando, hasta llegar a la casa de Daniel. Aquella noche, fue una noche difícil, nos quedamos todos juntos, difícil porque no podíamos dormir, porque sentíamos miedo, ninguno quería apagar la luz, y esas cosas, que creo que les pasan a todo. Bueno, al tiempo, de haber contado estas experiencias, de haberlas compartido con la familia, y todo lo demás, nos enteramos que, antiguamente, una de las dueñas de esas tierras, era una curandera, muy reconocida, que ya no vivía por ahí, pero que de vez en cuando, volvía. ¿Sí? Y allí estaba la familia, o parte de su familia. ¿Sí? Una propiedad, que por años, se decían que, había muchas apariciones, la gente que pasaba por el lugar, a veces contaba, ¿no?, de distintos tipos de apariciones. Jamás supimos, quién fue aquel hombre, que apareció en el caballo, y que, no sé si nos salvó, pero al menos, sirvió para que pudiéramos irnos, de aquel lugar. Nunca lo supimos. Y repito, durante mucho tiempo, se sabía que, en ese lugar, en ese sitio, se juntaban curanderas, para hacer trabajos. El señor que vivía allí, era una persona, muy apática, prácticamente, no tenía relación, con el resto, de la gente del lugar. Unos años después, se fue también, vendieron la propiedad. Pero, durante muchos años, se escuchaban allí, sobre todo, en esa propiedad, los perros llorar, durante la noche. Que, misteriosamente, los que estaban cerca, es decir, las casas cercanas, los perros se iban, y desde el alambre, desde la cerca, ladraban, y aullaban, hacia adentro. Sin ninguna, explicación, digamos, o aparente, causa, ellos, lo hacían, no todos los días, pero, pasaba, algunas noches, que sucedía, esta situación. Muchos, evitaban pasar, a la noche por allí, o lo hacían muy rápido. No, mucha gente, pasó por allí, y nunca tuvo, ningún tipo de experiencia. Pero hay otros que sí, y que la siguen contando, hasta el día de hoy, como la nuestra. ¿Te imaginas despertarte de pronto, en una casa lejana, solo, en la inmensidad de la noche? Tu piel se eriza, te empada el frío, el miedo te paraliza, y de pronto sientes, que hay alguien más. ¿Escuchas algo? Y una imagen difusa, poco definida, se desplaza sin mover sus pies, como si flotara. Tu corazón se acelera, tiembla, cada centímetro de tu cuerpo, de pronto, un sonido, hace desaparecer todo. Si te das cuenta, que no estás ahí solo. Además de las almas, que pagan por el mundo, estamos nosotros, guardianes en contacto. No sientas miedo. Solo, escúchanos. En Constantino y Ozanietos, vestimos sus pies, calizados de cuero, para damas y hombres. Constantino y Ozanietos, Maipú 270, y Galería La Gran Vía, local 37, teléfono 430, 816 y 155, 624, 111, Constantino y Ozanietos, viste sus pies. start spreading the news, I'm leaving today. Picón, 16 años de trayectoria, ahora en su nuevo y único local, de Salta 87, servicio técnico de celulares y computación, accesorios, celulares y mucho más, en nuestro nuevo y único local, de Salta 87, de Salta 87, Picón, no te confundas, nuevo y único local, Salta 87, te esperamos. Bueno, ahora continuamos, Guardianes, con las historias, termino la tanda y seguimos, así que, espero que, se queden por allí, luego vamos a estar compartiendo, el programa también, luego de editarlo, vamos a estar compartiendo, en el canal de YouTube, ¿no? Recuerden que el nombre del canal, es el Guardián del Terror, les pedimos que se suscriban, allí van a poder ver, los contenidos que subimos, las historias que subimos, exclusivamente para el canal, y además, algunas de las historias del programa, como las de hoy, ¿sí? Así que, ya saben, suscríbanse, el Guardián del Terror, es el nombre del canal, vamos a ir con algunos, de los saludos, de los mensajes que van llegando, a través del teléfono, el número 155-95-1745, un gran abrazo, dice Sergio, el de hoy será el último programa, que subo a mi canal, han sido seis años de terror, en el mejor de los sentidos, muchas gracias por todo, sigo como fanático, y oyente, como al principio, con cariño, Darío, Mordelox, un saludo grande, querido amigo, un abrazo grande, también para nosotros, ha sido un verdadero placer, de verdad, muchas gracias, ¿no? Saludos, Sergio, soy Enzo, de Villa de Astenia, quería mandarte un saludo, está muy buena la radio, hace cinco años, que la escucho, quería pedirte historia de duende, puedo pasar un video, que firmó un amigo mío, para que compartas, tu conclusión, y me manda el video, ¿no? que, ah, lo vi el video, pero, no sabía, si, ya lo voy a ver mejor, y vamos a compartir, por supuesto, la conclusión, creo que, lo vi en algún lado, del video este, Sergio, estoy escuchando a usted, desde mi trabajo, soy Walter, en la ciudad de Alderete, es un saludo grande, Sergio, soy Miguel, quiero enviar un saludo, a mi esposa, Val Heredia, y a Marti Villalba, nos encantan las historias, del cementerio del norte, un abrazo grande, saludos para un amigo, del que no sé, nada, hace mucho tiempo, que es el amigo Hernán Ceballo, le voy a mandar un cariño grande, también, saludos para el amigo Aldo, que me imagino, que estará en la provincia de Jujuy, ahí en su ledesma, escuchando el programa, espero que así sea, un abrazo grande para él, saludos también, para Julito, para Silvia, para Norma, un beso grande, para todos los amigos, que nos acompañan siempre, saludos amigo, acá, en cama, escuchándote, dice, Walter Farías, un abrazo grande para vos, Sergio, excelente, el canal de YouTube, soy Miguel Palacio, manda un abrazo, a un amigo, que se llama Germán Medina, que está, cuidando una finca, en San Pablo, espero que, le salga la llorona, dice, gracias, un saludo grande, pobrecito, bueno, Sergio, que bueno que volviste a la radio, soy Ángela, de Banda del Río Salim, manda saludos, a Minito Benjamín, y mucha suerte para ti, muchas gracias, hola Sergio, soy Lalo, estamos trabajando en una fábrica de Tafi Viejo, la radio está de 10, hola Ser, un beso grande, podrías repetir, podrías repetir el nombre del canal, y como hago, se paga, no, 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 el nombre del canal en YouTube, es, el guardián del terror, suscribirte, no, no tiene ningún tipo de costo, simplemente, entras, y ahí abajo donde se emite el video, dice, suscribirse, lo haces y activas la campanita, porque, activando la campanita, luego cuando nosotros subimos contenido, te informa acerca del contenido que vamos subiendo a nuestro canal, pero no tiene ningún tipo de costo, así que dale, dale like, o me gusta, a la página, y, ahí vas a tener todos los videos, todas las historias que nosotros vamos a ir subiendo, con la radio, guardián, me llamo Facundo, estamos con los amigos Ismael y José, escuchando desde el manantial, como todos los miércoles, un saludo, un saludo y excelente las historias, muchísimas gracias, buenas noches guardián, muy buenos los relatos, la verdad, te hacen poner en alerta, en esta noche fría, quiero escuchar algún escalofriante historia del sur tucumano, de donde soy oriundo, gracias, soy José y te escucho por internet desde El Alto, en Catamarca, un saludo grande para vos, debe estar haciendo frío por allí, me imagino, ¿no? Sergio, muy buenas noches, aquí estamos con mi mujer, mi hijo y mi sobrino, escuchando la radio, siempre lo hacemos, bendiciones, también Pedro, dice del barrio Ampliación Federal, un saludo grande para él, y para todos ustedes, Sergio, aquí escuchándote como siempre, saludos de Gaby y Sol, un saludo grande para todos ustedes, muy buenas noches, Sergio, me llamo Sole Pérez, muy buenas las historias, pueden mandar saludos a mi novio Gramajo, que lo quiero mucho, y pueden pasar historias del cementerio del norte, muchas gracias, el número para que envíen sus mensajes, 155 95 17 45, estamos transmitiendo vivo a través de mi face, y a través de la página de la radio, luego vamos a subir el programa en el canal también, la página de la radio es www.radio.com, contacto.com.ar, Sabri Torres, Sergio, soy Sabrina, de Hierba Buena, excelente programa, como siempre, desde hace 20 años, mirá vos qué lindo, Rodrigo Maldonado, Sara Flores Ruiz, guardián, por favor envía saludos a mi familia Ruiz Martínez, te escuchamos desde Santa María en Catamarca, saludo grande para los amigos santamarianos, también que siempre nos están siguiendo, nos apoyan siempre con mucho cariño, Agustín Vergara, saludos, Sergio, mandale, saludos a mi mamá, se llama Miriam, hola, ser un beso grande para vos, soy Beatriz, cómo no suscribirme al canal, si te escucho desde hace tantos años, le pido a todos los guardianes que lo hagan, así apoyamos, y seguimos compartiendo las historias de terror, con tan buenos relatos, muchas gracias, saludos desde Loma de Tafí, familia Oviedo, nuestro barrio, Cintia Celarayan, saludo Sergio, ya extrañaba, esto dice, bueno, Vanessa Giselle Castillo, también un saludo grande para vos, Gabriela Isa, Evangelina Paz, Juli Vélez, Melisa Frías, Nelson Tula, saludos para Adrián Barbosa, alias E.T. y para Pato Farías, dice, el orejudo, bueno, Néstor, Héctor Gutiérrez, estamos atentos a las historias, manda un saludo a mis hijas, Anaí, a Ixa y Eli, también a mi señora María, siempre atento a las historias, saludos a todos, dice, bueno, más saludos en un ratito, gracias a toda la gente que nos escribe, a toda la gente que está conectada, Leandro Paz, también un abrazo grande, gracias por estar ahí, Cintia Silva y Patricia García, bueno, vamos con una nueva historia, con un nuevo relato, y esta historia que vamos a compartir ahora, es un relato que nos ha enviado uno de nuestros oyentes, de nombre Dardo, que nos cuenta que escucha siempre el programa, ¿sí? Y por supuesto agradezco eso, ¿no? Como a todos ustedes que están del otro lado, y que nos siguen desde hace tanto tiempo, esto me lo contó mi viejo, él vivía en Gramilla, departamento en Santiago del Estero, bueno, y como sabrán, Santiago es un lugar con muchas historias, ¿no? Con muchas leyendas, y lo cierto es que, según mi papá, en esta zona, y por aquellos años, estamos hablando de hace muchos años atrás, ocurrían muchas situaciones paranormales, un pueblo donde, por supuesto, las calles no tenían iluminación, calles de tierra, un pueblito, muy pequeño, hace muchos años atrás, nos contó, muchas veces, esta historia, que es algo, que a su vez, le contaba a su papá, o sea, a mi abuelo, porque es a quien le ocurrió, ¿no? o quien relataba, en realidad, esta situación, y cuando les cuento esto, estoy hablando, allá por los años 60, así que imagínense, un pueblito del interior de Santiago del Estero, por aquellos años, cuenta, que un amigo de mi abuelo, de aquel mismo pueblo, de nombre Víctor Mercado, que este señor, que ya falleció, hace un par de años atrás, bueno, había salido a cazar, en sus campos, por aquellos años, había mucha viscacha, había muchos animales, no como hoy, que muchos de los campos, están ya, ocupados por cultivos, han dado, el monte, se está perdiendo un poco, pero bueno, por aquellos años, era muy común, había salido a cazar, unas viscachas, en su campo, como siempre, y, y cuenta que le sucedió esto, era de madrugada, y todavía, estaba, estaba oscuro, ¿no? Serían, las cuatro de la mañana, más o menos, y él, seguía caminando, por el monte, tratando de encontrar algo, ya que todavía, no había cazado nada, y en un momento, le pareció escuchar ruidos, detrás de él, y muy lentamente, se dio vuelta, tratando de no hacer, movimientos bruscos, pensando que podía haber, algún animal, pero no, no vio nada, y se quedó, parado por un instante, mirando para todos lados, sin móvil, pero, no había nada, no había ningún animal, entonces, al ver que no pasaba nada, siguió caminando, y, unos metros más adelante, volvió a escuchar ruidos, pero esta vez, fueron muchos más fuertes, y aunque no vio nada, le pareció extraño, porque los ruidos, eran muy, muy claros, como si alguien caminara, cerca de él, sobre las ramas, y las hojas secas, con, el sonido, muy claro, que ustedes podrán imaginarse también, y él cuenta que en ese momento, sintió como un escalofrío, y aquello le anunció, que se trataba, de algo malo, es decir, de algo, paranormal, siguió caminando, y en un momento, pasó, por debajo de una, de un lugar, donde había muchos árboles, varios árboles, y la zona se ponía, como muy oscura, y escuchó de nuevo ruidos, y se quedó parado, por un instante, atento, y cuando volvió a caminar, desde arriba, de uno de aquellos árboles, en el lugar donde él estaba, cayó algo al piso, delante de él, a unos cuantos metros, y según él relata, no pudo ver exactamente, qué era, pero sintió el golpe, en el piso, y era un bulto grande, de inmediato, dice que se incorporó, y él asegura, que vio a una mujer, es decir, lo único, que podía ver claramente, de aquella mujer, a unos metros de él, era su rostro, él hizo dos pasos, para atrás, como para volverse, se persinó, y dice que esta aparición, se desvaneció, en la oscuridad, se dio cuenta, que volver por el camino, donde iba, no estaba bueno, porque tenía que cruzar, de nuevo, aquella arboleda, donde se ponía, muy oscuro, así que siguió, por el camino, y cuando se había alejado, unos 20 metros, caminando, él decía, que iba con la piel, así, como, con mucho miedo, y se sentía en la piel, se le ponía la piel de gallina, decía, que se le paraban los pelitos, así, había caminado, 20 metros, con aquella sensación horrible, y de pronto, escuchó la voz, de una mujer, que lo llamó, por, lo llamó por el nombre, entonces, él se dio vuelta, y dice que, la vio parada, en la senda, por supuesto, que se asustó muchísimo, volvió a ver, aquella misma aparición, y salió corriendo, en dirección, hacia donde estaba su casa, por el sendero, pero, todavía estaba, bastante, alejada, y en lo que iba corriendo, cuenta, que delante de él, a unos, 10, 15 metros, había un pozo, al que él conocía muy bien, un pozo natural, no era un pozo, que, que habían hecho, las personas, sino que, una depresión en el terreno, donde, del que salió, al cruce de él, como levitando, desde el pozo, una, esta mujer, una bruja, decía él, y sin saber, qué hacer, se puso, a rezar, y siguió corriendo, dice, que él escuchaba, que lo llamaban, por su nombre, y escuchaba, las risas, de aquella mujer, en un momento, cuando logró salir, del monte, tomó, uno de los caminos, y, uno de los caminos principales, y encaró, para la casa, y cuenta, que todo el trayecto, escuchó, que lo llamaba, justo antes, de entrar a su casa, sintió un galope, por el camino, y mientras, él trataba, de pasar el alambrado, dice, que pasó, aquella bruja, en un caballo, muy raro, dice él, al galope, ella iba, sobre el caballo, porque es raro, porque dice, que este animal, tenía los ojos, muy brillosos, y, este, y, prácticamente, no, no se le veían las patas, pero se sentía el galope, y aquella mujer, riéndose, sobre el lomo del animal, casi como un lamento, la risa, en realidad, llegó a la casa, y se lo contó, a todos los familiares, por supuesto, después que se despertaron, él estaba muy asustado, los días, siguientes, él lo había compartido, con sus amigos, con la gente del lugar, con mucha gente, que lo conocía, hasta que un día, a la mañana, él, junto a otros amigos, se fueron, hasta este lugar, hasta este pozo, que, tendría unos, cinco, o seis metros, más o menos, pero que parecía, que al final del pozo, continuaba, hacia uno de los laterales, no, si no, no continuaba hacia abajo, sino hacia uno de los laterales, pero nunca nadie quiso entrar, averiguar, si esto era así, se decía en el lugar, que era la entrada, a una salamanca, por aquel lugar, muchos fueron testigos, de situaciones paranormales, en aquel tiempo, se decía, que bueno, que allí estaba la salamanca, y todos los que pasaban, a la noche, por esos sitios, por esos lugares, sobre todo, cazadores, eran testigos, de apariciones, paranormales, por supuesto, la que yo te comparto, es la que me contó mi padre, y es que, le ocurrió, a un amigo de él, a un amigo de mi abuelo, y que es la más cercana, pero luego, hay muchas, ellos dicen, que era completamente normal, en el lugar, que sufrieran, la aparición de duendes, por ejemplo, en las siestas, dentro de las casas, incluso, pero quería compartir, esta historia con vos, y decirte, que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque yo siempre, pensé, en esto, como simples historias, hasta que una noche, me pasó algo, yo me había quedado, en la casa de una tía, y estamos, yo estoy contándote, acá en la provincia de Tucumán, me había quedado, cuidar la casa, una noche, nada más, en la casa de unas tías, que se habían ido, por un fin de semana, a los valles, donde tenía, familiares, en particular, un sobrino, que se había enfermado, y yo recuerdo, que viniendo del fondo, de esa casa, cuando paso por una habitación, donde, una habitación que, estaba desocupada, que había un par de muebles viejos, nada más, siento que alguien, me chita, y al darme cuenta, veo una persona, parada allí, yo no podría aplicarte, el miedo que sentí, en ese momento, porque yo sabía, que estaba, completamente solo, en la casa, cerré la casa, y me fui, por supuesto, volví, unas horas, antes de que ellos, llegaran el día domingo, y les conté, lo que había sucedido, ellos se miraron, como si fuera, algo, totalmente normal, y después, me contaron, que, un señor, que había vivido, antiguamente, así, en esa casa, de vez en cuando, se aparecía, yo no sé, cómo podían vivir con eso, aquello para mí, era demasiado, y me pasó, y a partir de allí, comencé, a ver estas cosas, y a creer, en estas situaciones, de otra manera, espero, que te haya gustado, la historia, un abrazo grande, para todos ustedes, claro que sí, muchísimas gracias, por la, por la historia, gracias por compartirla, con nosotros, y por supuesto, que a todos, a todos, los que quieran compartir, sus historias, lo pueden hacer, me escriben, a esta dirección, sergioernanfierro1, arroba gmail.com, o nos mandan también, a través del Face, las historias, pueden hacerlo, a través del Face, allí también, tienen la posibilidad, de hacerlo, en audio, ya saben, que la última historia, que vamos a dejar, es una historia, que hemos contado, ya hace algún tiempo, va a quedar, este audio, que va a pasar, un poquito, la medianoche, quiero reiterarles, y pedirles, que se suscriban, a nuestro canal, en YouTube, que es, el guardián, del terror, repito, el guardián del terror, en YouTube, ahí vamos a subir también, los audios de este programa, pero además, y principalmente, vamos a subir, por semana, las historias, el día viernes, a las 10 de la noche, vamos a estar subiendo, un relato, que es exclusivo, para el canal, así que los invito, a todos, a suscribirse, a darle like, y a tocar la campanita, esto para qué, para que bueno, cuando nosotros, subamos contenido, bienvenido, ustedes sean notificados, y puedan compartirlo, no puedan verlo, bueno, vamos a ir con, con la otra, historia, antes, algunos mensajes, Rocío Jaime, un saludo grande, ¿entendés? ¿entendés?